La iniciativa ciudadana, el problema es que al final queda manipulada. Lo vimos, los que fuimos a la manifestación, vimos cómo se repartían banderitas de Castilla-La Mancha, Madín-China, cómo se repartían chubasqueros del PSOE y cómo se repartían pancartas contra Cospedal. Y yo estaba en la manifestación y decía, ¿contra qué me manifiesto? ¿Contra Cospedal? ¿Contra Rajoy? Y luego voy a la pancarta del PP y digo, ah, no, no, me manifiesto contra Zapatero. No lo tengo muy claro. La manipulación que los grandes partidos hacen del movimiento ciudadano, atribuyéndoselo como propio, es brutal. Y lo estuvimos viendo los partidos pequeños, los movimientos independientes, ya no políticos, sino vecinales y sociales, parece que no existimos. Fue una manifestación como de palmeros de barrega, según los que hicieron vender. Y entonces, claro, te desaniman. Dicen, bueno, pues ya a lo mejor me quedo en casa, porque para que me sumen como uno más los que están a favor del gobierno regional, pues prefiero quedarme en casa. Personalmente, me sentí muy orgulloso de Guadalajara. Creo que dimos la talla. Hicimos lo que había que hacer, aun sabiendo que la voz y el voto de Guadalajara, una vez más, es nulo. Pero por lo menos nos quedará la conciencia tranquila de haber luchado por algo que consideramos que es injusto. Por la forma en la que se está haciendo y por el fondo, porque al final, siempre que casualidad, lo que no quiere nadie, acaba en los mismos sitios. Acaba siempre en casa.